Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, seguimos en Café con Luber, ahora nuestro espacio dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que hemos dado en llamar Les Niñes y Adolescentes Primero, y como les habíamos anticipado tenemos muchas expectativas porque hoy venimos a estar hablando del presupuesto nacional, el presupuesto que está en debate, y la organización ASIC, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, viene haciendo un trabajo muy minucioso con los presupuestos. Creo que ya tenemos en línea a Francisco Rodríguez, él es integrante del Programa de Derechos Sociales de la Niñez, de la Asociación ASIC. Lo que queríamos compartir, que nos cuentes este trabajo que está haciendo ASIC, y sobre todo, ¿cuáles son los derechos sociales más vulnerados durante esta etapa de la niñez y la adolescencia, en este momento, y sobre todo en el contexto de pandemia, no? Sí, bueno, nosotros desde ASIC, y junto con el colectivo de organizaciones de infancia en deuda, desde el inicio de la pandemia tratamos de alertar acerca de derechos sociales de la niñez que se encuentran particularmente vulnerados, o que de alguna manera la pandemia lo que vino a hacer es demostrar y profundizar, en todo caso, la desigualdad en ciertas cuestiones, en acceso a ciertas cuestiones. En concreto, lo que nos preocupa, digamos, en materia, por ejemplo, de la situación de pobreza y niñez, bueno, el INDEC hace algunas semanas emitió su informe sobre pobreza y marca que el 56,3% de niñas y niños menores de 14 años viven en situación de pobreza y un 15,6% crece en situación de indigencia, y entonces nos preocupa particularmente el acceso a derechos sociales que garantizan esas, digamos, las transferencias monetarias del Estado, la situación de pobreza y niñez es una situación crítica e hiperurgente, y entonces vemos como con muchísima preocupación el acceso a los derechos que, bueno, digamos, que vivir en la pobreza no permite, ¿no? Alimentación, educación, salud, etcétera. Después, en alguna cuestión más como concreta respecto de la situación educativa, bueno, digamos, la suspensión de las clases presenciales de alguna manera implica una educación remota o educación a distancia, y entonces la brecha digital que existía previa a la pandemia impacta diferencialmente sobre quienes no tienen esos recursos, y entonces vemos grupos de niñas y niños que acceden sin problemas a clases por Zoom, Skype, etcétera, con muchísima conexión con la escuela, un grupo de niñas y niños que acceden a, de manera desigual a recursos educativos, ya sea a través de las radios, televisión, o cuadernillos que produce el Estado Nacional y las provincias, y luego tenemos un grupo de niñas y niños que no accede de ninguna manera a ningún contenido educativo y que ha perdido su vinculación con la escuela, ¿no? En términos concretos, Fundación Voz, que es una de las organizaciones con las que trabajamos en Infancia en Deuda, estima que entre 3 y 3 millones y media de niñas y niños no tienen acceso a una computadora con fines educativos, y además estima, digamos, por encima de un 20-25% de deserción escolar solamente este año. Digamos, solamente para traer, el Secretario General de Naciones Unidas planteaba una posibilidad de una crisis generacional en términos de la pérdida educativa, y nosotros vemos con muchísima, muchísima preocupación la situación de la continuidad escolar, particularmente por la brecha digital, pero no solamente por eso, sino por la diferencia, digamos, que se tiene en los hogares de espacios, de tiempos de socialización con las familias para hacer las tareas, etcétera. Digamos, ahí hay todo un abanico de problemas que se empiezan a abrir a partir de la suspensión de clases presenciales, entre los que, por ejemplo, además se encuentra que las clases, la educación, la interacción con compañeros, docentes, también son espacios de identificación de vulneraciones a la integridad sexual de niñas y niños, a violencia física, etcétera, que son todos espacios de detección que hoy por hoy también se han perdido. Entonces, creo que entre todo eso son las preocupaciones centrales que, por lo menos nosotros, desde ASIC y de Infancia en Deuda trabajamos. Por eso, también es importante este programa Presupuestos y Derechos Humanos de ASIC, porque si bien está mirando el presupuesto nacional, iniciativas como esta se podrían retomar por parte de la ciudadanía a niveles locales, ¿no? Porque la responsabilidad sobre les niñes es de los municipios, de los gobiernos provinciales, de la nación, el Estado entero debería activarse. Contanos un poco este proyecto de Presupuestos y Derechos Humanos que viene haciendo en ASIC durante estos años. Bueno, ASIC tiene un programa que se llama Justicia Fiscal, y dentro de eso está el programa de Presupuestos y Derechos Humanos. ASIC, quizás, para comentar, quizás el evento más grande que hacemos es la Semana de Presupuestos, que es a inicios de octubre, y ahí, digamos, este es el año sexto consecutivo que le hacemos, analizamos determinados programas de todas las áreas de ASIC, ya sea Derechos Sociales de la Niñez, Derechos de las Personas con Discapacidad, Derecho a la Ciudad que implica acceso a la vivienda, etc. Y entonces ahí lo que hacemos es un análisis de algunos programas. Metodológicamente somos una organización, bueno, con, digamos, Derechos Humanos, con cierta limitación de recursos, y entonces no analizamos todo el presupuesto nacional, que es una tarea muy grande, pero sí analizamos determinados presupuestos. Específicamente, en temas de niñez, nos centramos en, bueno, en la Asignación Universal por Hijo, que lamentablemente para el año que viene prevé una disminución en términos reales del 7%, y un aumento de la cantidad de beneficiarios y beneficiarios, es decir, se suman 77.000 niñas y niños a los 4.200.000 que ya existen, cubiertos por este programa, y el presupuesto para el año que viene es menor al de este año. Entonces ahí, evidentemente, hay una pérdida que tiene la UAH respecto de ayudar o colaborar a que niñas y niños y adolescentes salgan de la pobreza, y entonces ahí vemos cómo hay una disminución en términos reales, ¿no? Hoy por hoy la UAH solo permite garantizar menos del 20% de la canasta básica alimentaria, o sea, solamente menos, perdón, el 50% de la canasta básica alimentaria, es decir, la mitad de una alimentación mínima. De cada niño. De cada niño y niña, exacto. Y después permite garantizar menos del 20% de la canasta básica total, que eso implica acceso a la educación, a la salud, etc. Entonces vemos que es claramente insuficiente, sabemos que ahora, digamos, el gobierno... Sin contar, perdón, y eso sin contar brecha digital, porque en definitiva, si vos le tenés que garantizar la conectividad al niño o un celular o una computadora, estamos hablando de que ese presupuesto ya ni que hablar, no alcanza para nada. Y además, no sé qué inflación están calculando ustedes, porque ahora estamos con las tarifas congeladas, pero enero vuelven a aumentar las tarifas, entonces también eso, gas, luz, va a tener un impacto importante, ¿no? Sí, en ese sentido, comparto. O sea, si empezamos a sumar otros recursos, como conectividad para la educación y demás, la UAH sigue siendo todavía más insuficiente. Sabemos que el gobierno nacional está pensando un aumento ahora, digamos, que sea correlativo con el aumento del salario mínimo, y sabemos que hay un interés, o por lo menos se ha difundido en los medios de comunicación, no es información que nosotros hayamos hablado con las autoridades estatales, pero medios de comunicación empezaron a difundir que hay una voluntad de incorporar 700.000 niñas y niños. Eso sería un avance notable, digamos, todavía sabemos que 1.200.000 niñas se quedan por fuera de la UAH, entonces incorporar 700.000 sería un avance considerable. ¿Y tuvieron algún feedback de la Comisión de Presupuestos, de las autoridades nacionales, en relación a la presentación de sus comentarios, de sus recomendaciones? Sí, nosotros desde ASIC fuimos invitados por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes a exponer sobre este tema, de nuevo junto con UNICEF y con la Defensoría Nacional, y sabemos que después las diputadas de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes trajeron la información que usó ASIC, la información que estuvo disponible de UNICEF y de la Defensoría al debate en la sesión, en la Comisión de Presupuestos. Realmente estamos esperando a la aprobación y en teoría esta semana va a ser muy intensa respecto de modificaciones finales. Tenemos la expectativa de que la disidencia que hicimos tenga algún tipo de consecuencia eventualmente en lo que se pueda modificar del presupuesto, pero en términos generales creemos que fue positivo y estaremos enviando también esta información a los senadores y los senadores oportunamente cuando lo debatan en esa Cámara. Bueno, muchísimas gracias a vos, Francisco. Esperamos, bueno, tener buenas noticias antes de fin de año, que este presupuesto se mejore y que podamos ir incorporando otros indicadores para mirar. Así arrancamos con los presupuestos de género. Me parece que es una manera de empezar y después que la mirada de los derechos de les niñes atraviese todo el presupuesto. Así que muchas gracias y bueno, les niñes y adolescentes primero. Así se llama nuestro bloque y nos vemos el lunes que viene con más información sobre los derechos de los niños. Gracias Francisco, gracias Asís y seguimos con más Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.